Desde el día en que nadie traigo una estrella que llevo Sé que nadie se lo da hoy Solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Tírame a los ojos a la milla Mírame esta ruca con mi orilla Te dejo saludar en la mejilla Si quieres hablar necesitas de la silla Taguea tu nombre en la parité Quiero que me pase el cuerpo Prevele firme y déjete Cabe tu abrazo y calme Bájame de suave loco y te encante Mordes y te que mordes Mordes y te que mordes Mordes y te que mordes Mordes y te agradecimi Mordes y te que mordes Mordes. Mordes y te que mordes Cabe tuve explalda Cabe tuve. Seguiría sociales, draft, multinacional, ок Esquim�� yt 공ада ¡Gracias!